El Senado aprueba el Código Penal en primera lectura sin las tres causales. El Senado de la República aprobó este miércoles en primera lectura el proyecto de ley de Código Penal de la República Dominicana sin las tres causales sobre el aborto. Por el proyecto votaron a favor 23 de 27 senadores presentes. La pieza de 421 artículos ha ganado el interés de sanción por parte de la mayoría de representantes de las bancadas partidarias antes del 15 de febrero, cuando cierra la legislatura extraordinaria. Muy lamentable para las personas que estamos a favor de las tres causales, como es mi caso, siempre lo he dicho, también vi personas que se pronunciaron en contra de esto, como Carlos Sánchez, que puso lo siguiente, déjame ver si puedo. Escuchar eso. Fue que él se puso en contra del Código Penal, no de las tres causales. Ah, ok, perdón. Yo tenía lo que antes puesto. Fuiste violada. Tú o tu bebé están en riesgo de morir. Dice el Congreso de la República Dominicana que te chupes ese cajuí o que te chupes uno o dos años de cárcel. Barça de trogloditas, atrasados, hipócritas, estúpidos y come M. Y eso que me aguanté, los insultos malos, solo dije los suaves. Paola Ester también publicó en su Twitter, Código Penal aprobado en comisión ayer, se sancionará con uno o dos años de prisión menor a la mujer que se provoque un aborto o que consienta en hacer uso de las sustancias que con ese objetivo se lo indiquen o administren o que consienta en someterse a los medios abortivos. Es una locura, es una locura que todavía nosotros seamos de los pocos países del mundo en donde no tengamos esto de las tres causales. Aquí se utiliza pues la religión como como escudo, como como la razón de todo, como pero tú no vas, o sea, tú no estás pasando por eso. O sea, si tu hija pasa por eso, ponte en el. O sea, creo que hay que tener un poco más de empatía. Pónete más en el lugar de la otra persona. Si Dios no lo quiera, te pasa eso. Tú pretendes seguir con un embarazo de una violación. O sea, tú pretendes seguir con un embarazo donde la vida no es viable para el bebé. Entonces, me parece una locura todavía escuchar esto en pleno 2023. Pero este es el paisito en el que vivimos, lamentablemente. ¿Y cuántos eran, cuántos son hombres de los veinti... No tengo ese dato. Seguro la mayoría porque no saben de eso. Sí, pero también, mujeres también se pronuncian en contra de las tres causales. Muchas mujeres también. Increíblemente. Dios mío. Pero nada, sigamos. Bueno. Otorgarían préstamos para estudios universitarios con fondos de pensiones y del Estado. Con los fondos de pensiones y el de los dos ministerios de educación, serían financiados los estudios a jóvenes sin recursos económicos para que cursen carreras universitarias, tanto en el país como en territorios internacionales, si se convierte en ley de proyecto de crédito educativo que se discute en el Congreso Nacional. La iniciativa también establecería que se puedan gestionar recursos económicos ante diferentes organismos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, con el fin de destinarlos a la concesión de crédito educativo. La propuesta que fue sometida por el diputado Agustín Burgos del Partido Revolucionario Moderno, PRM, el 18 de agosto de 2022, fue aprobada de urgencia en la Cámara de Diputados el pasado 2 de febrero y remitido al Senado el martes 7 y enviada a la Comisión de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Eso está muy bien. Sí, como en Estados Unidos, los student loans que duran la vida entera pagándolos, según me cuentan personas que... Pero por lo menos pueden... Pero por lo menos pueden acceder a la educación, eso sí. Que es bastante que se necesita. Ojalá que eso sea aprobado y que se le dé la oportunidad a muchos jóvenes que no tengan los medios monetarios para ir a la universidad y que se eduquen, porque hace bastante falta. Uf, totalmente. Y la noticia que está pues rondando ahora mismo en todas las redes sociales es de verdad la ruptura de la famosa pareja Anuel con Yailin. Anuel confirma ruptura con Yailin ayer en un live a las 2 de la mañana. Ah, ok. Al parecer el amor se le acabó a la pareja de cantantes Yailin y Anuel. Así lo confirmó el mismo puertorriqueño Anuel AA a través de un video que se hizo viral en las redes sociales, donde se escucha a Emanuel, nombre de Pila del Urbano, hablar de la situación en su relación con la joven dominicana. Claro que sí, que todo el mundo quiere un hijo de AA, claro que sí, porque han visto cómo yo trato a mis parejas. Cuando yo me enamoro es de verdad. Mira Yailin, es mamá de mi hija. No estoy con ella, pero ella sigue siendo la mamá de mi hija y han dicho mil cosas de ella desde el inicio de la relación y solo es para buscar sonido. Se escucha decir en el video. Anuel también expresó sentirse molesto con todo lo que han dicho de su expareja desde el inicio de su relación en los medios, solo por buscar sonido. Y que no es ningún loco para dejar desamparada a la madre de su hija, Catleya. Mira, eso era algo que se veía venir. Muchas personas estaban diciendo que ese matrimonio no iba a durar el tiempo, pues... Que no iba a durar mucho tiempo. Y es muy lamentable en la situación en que ella misma se encuentra misma como madre, que tenga que separarse de su actual esposo porque se casaron y todo. Y sí, es una realidad... ¿Llegaron a firmar? Ah, de la cifra. Claro, y se casaron y todo. Es una realidad que ella recibió mucho ataque por parte de la prensa, que era algo que no se podía ni siquiera controlar porque él venía de una relación muy famosa con Karol G. Y viene esta chica y se ponen juntos. Obviamente que la gente, la prensa la iba a atacar, pero aquí e internacionalmente como que ella pestañaba y ya eso era noticia. Sí, y también no solamente la prensa. Los fans de Karol G se arremetieron contra ella de una manera... Coyanese salió para ellos. No, ha sido inhumana. O sea, le dieron con banda. Bueno, Celia Cruz vuelve a hacer historia al ser elegida para una moneda de Estados Unidos. La leyenda de la salsa, Celia Cruz, fallecida en el 2003, ha vuelto a ser historia al ser elegida para aparecer en la moneda de un cuarto de dólar en 2024, como la primera afrolatina en ser seleccionada para este homenaje. La cadena de televisión estadounidense, ABC News, informó este miércoles que Cruz, nacida en La Habana en 1925, pero que emigró a Estados Unidos en la edad adulta, ha sido seleccionada por la Casa de la Moneda de Estados Unidos para su iniciativa American Woman Quarters Program, programa de cuartos de dólar para mujeres estadounidenses. Las otras cuatro elegidas junto a Cruz para aparecer en la moneda son Patsy Takemoto Mink, la primera mujer no blanca en llegar al Congreso de Estados Unidos, Mary Edwards, cirujana, activista pro derechos civiles y abolicionista, la reverendo Pauli Murray, poeta, escritora y abogada, y Sitkala Sa, conocida como Gertrude Simmons-Bunning, escritora, compositora y activista por los derechos de los nativos americanos. Qué bello esta iniciativa. Está lindo, está lindo, Celia Cruz, qué lindo, es una moneda. Todavía en Estados Unidos se utilizan las monedas como pago, como forma pago, los centavos y todo. Aquí no, aquí no se utiliza nada. Mira, es verdad, como que moneda de peso. Ah, moneda de peso, sí. Tan escasa esa moneda. Ahora es de 25 y de 10, la de peso tan... Y la de 5 también. Y la de 5, pero la de 5... Y ustedes se acuerdan que en mí había una papeleta de 10 pesos. Ajá, de 5. Y de 5 también. Y de 1, una papeleta. Ah, no, yo tenía nada en el 10. Tú era un esperma. En el 10 y el... Y había una papeleta de 20, en marrón. En plástico, ¿te acuerdas? Ajá. Que se debarataba. Era Mella, yo creo que estaba en la de 20. Era plástica. O Sánchez, no me acuerdo. Porque con el sudor y eso y el agua se debarataban las cosas. Ah, y la tiraron una vez. Mira, mi hermana le cayó una vez. En un aceite caliente. Y la página se puso así chiquitica. La papeleta hizo... Y se le cayó. Se encogió. Se encogió y se puso así como un... Como un canapé. Ah, pero era como... Era que no era de papel de hilo. Era como un... Era como un satinado. Era como un plástico. Sí, yo me acuerdo. Y eso no lo hacen de poco. Eso no duró ni un... Yo eso anotaba. Eso no duró ni un año. Oh, wow. Bueno, Kourtney Kardashian presenta una gomita que promete mejorar la salud de la vallega. De la vagina. Una gomita. Una gomita, obvio. ¿Dónde va? La verdad es que la gente no tiene que inventar. Ella tenía... Y parece que cada uno se va a amarrar. Cada uno se va a amarrar. Pero espérate, tú no sabes cómo que se va a poner la gomita. Eso te he preguntado. Ay, que se come, señor. Unos gomitos. Hace unos gomis. Pero eso existe. Ella tiene una línea. Porque la pobre tiene una presión. Yo tengo uno de vagina, porque no tengo vagina. Pero tengo gomis en mi casa. Tú me vas a comer unas gomitas. Digo que te comiste para estrés. Un show. Ay, yo no me la comí la de la felicidad. Qué triste. ¿Cómo así? Él tiene unas gomitas de felicidad. Tengo unos happy worms. Y te dan... Te ponen feliz, de verdad. Bueno, no. Tienen unos ciertos componentes naturales. No son otra cosa. No, mi amor. Componentes naturales. Naturales. No tiene nada de lo que tiene la marihuana y nada de eso. Simplemente tiene como unas hierbas naturales. Pero, no, porque ya tal vez... Ah, ok. Yo no hablé de eso. Yo no dije... Yo no hablé de la marihuana. Mira, ni yo pensé en eso. Bueno, el punto es que nada. Son de la marca Oli, lo he dicho. Y son unas... Literalmente unos gusanitos como sour. Pero no son... Sour cream. Pero tienen unos componentes naturales que te ayudan como a mantenerte como feliz. Ah, ok. Y también tiene uno de daily energy. También como para la energía. ¿Pero tú has visto los de Corny? O sea, ellas son así... No, no lo he visto. Pero yo... Pero esta marca yo creo que tiene uno también para la vagina. O sea, como para temas de mujeres. Tiene uno de mujeres. Mi multivitamínico también es de esa marca. ¿Tiene que comer la gomita? ¿O uno se le introduce la gomita? No, madre. No se la come. Como uno con mi bears. Pero no es un supositorio. Explícanos. Bueno. La mayor del clan Kardashian, Corny, ha causado sensación y preocupación con el nuevo producto de su línea de suplementos alimenticios llamada Let Me Purr. Oye, Let Me Purr. Let Me Purr. Y que fue lanzada el año pasado. Bueno, no. Realmente, espérate. ¿Qué es Let Me Purr? La marca... No, espérate. La marca de los gomis en general se llama Let Me. Es así que se llama, entonces, va cambiando dependiendo de lo que sea. Si es para dormir, se llama Let Me Z. Let Me qué sé yo qué. Y esta que es para la vallega y se llama Let Me Purr porque Purr es que hacen los gatos. Ajá. Que hacen Purr. Purr. Entonces, obviamente, tú sabes que en inglés los gatos se le dicen Purr. Y qué qué sé yo qué Purr. Ya tú sabes por dónde va la vaina. Ok. Entonces, y es que presentó una goma de vitaminas que, según afirma la mujer de 43 años, puede mejorar la salud de la vagina. Courtney, más conocida por formar parte de la familia, más conocida, no, por lo único que se conoce, de la familia, que por años televisó su convivencia. Ahora busca dar un giro a su carrera y desde hace un tiempo se ha orientado al bienestar con su blog Push. A tú. A Emoji de Rato le va a encantar. Ah, ok, ya entendí. El eslogan de esta gomita se llama, a tú, con Emoji del gato, le va a encantar esto. O sea, básicamente, a tu pussy le va a encantar esto. A tu pussy le va a encantar esto. O a tu gato o a tu novio, es como es. No, porque ya no está hablando de un gato realmente, ya está hablando de un pussy. Ah, ok. Es el inicio del mensaje que acompaña el video para dar a conocer Let Me Purp, nombre con el que identifica la goma de salud vaginal. La salud vaginal es una parte tan importante del bienestar general de una mujer y no se habla lo suficiente. Es por eso que estamos tan emocionados de lanzar esto. Continúa el texto de la publicación. A mí lo que me da risa de Corny es que ella tiene como una presión porque todas las otras hermanas tienen sus negocios aparte. Por ejemplo, a Kim le ha ido muy bien con su vaina de skins y su vaina de su cara. A la chiquita, obviamente, se volvió billonaria con producto de maquillaje. La Chloe tiene su Good American, que es una línea de ropa. O sea, ella era la que estaba en su casa sentada, haciéndola, atendiendo a un muchacho. Y ella dijo, no, espérate, juzgan, hay que hacer algo porque estas mujeres no me van a quedar arriba. Y ahora sacó de que unas gomitas. Y lo mismo fue cuando se estaban casando todas. Ella dijo, espérate, juzgan, tengo que casarme. Fulano, ven, vamos a casarnos. Pero ella ahora sacó unas gomitas para dormir, para la felicidad, para la ansiedad, para todo eso. Y su última adquisición ahora es para la vagina. Sí, pero está bien, eso está bien. Lo de las gomitas es algo que se está usando hace mucho tiempo. Nosotros teníamos no gomitas. En la época de nosotros teníamos la vitamina de los Flintstones, la de los Pedro Picapiedra. Los dos Picapiedra. Eso era lo último taménico de nosotros cuando niños. No eran de gomi, ahora lo tienen como gomis, los Flintstones. Pero antes eran patillitas. Eran patillas. Y a mí me encantaba, mami me la tenía que engonder. Eso sabía rarísimo. Antes a mí me daban las patillas de bacalao y yo le tenía uno miedo a esas patillas porque eso era malo. Eso horroroso. Y eran gordas, había algunos médicos que te decían que tú tenías que pincharla y beberte el jarabe que tenía adentro. Eso era horrible. ¿Pero es lo mismo que te la bebas? No, es lo mismo porque la envoltura que te da esa pastilla es para que tú no sientas el sabor y se disuelva en el jugo gástrico. Exacto, todo es lo mismo. Miren la línea gráfica de las pastillas de Kourtney aquí. Ah, no, eso sí, porque eso sí tienen ellas, que tienen la mejor gente y le hacen la mejor imagen. Y gatan el real dinero. Y gatan el real dinero, claro. Y en esta noticia loca del día, mujer, allá desnudo y dormido, presunto ladrón en su casa. ¿Todos lo vieron ese video? No lo he visto. Llego, yo lo vi un pedacito. Mira, la mujer entra a la casa y se encuentra al ladrón, se ha acostado en la cama de ella. Y ella dice, mire, ¿pero qué tú estás haciendo aquí? La policía está allá afuera. Está allá afuera. Y yo digo, no, ¿cómo se van a meter preso? De verdad que... Jarto ya, después de comerse toda la nevera. Circula un video en las redes sociales en el cual un hombre es encontrado desnudo y acostado en la cama de una casa de una mujer en la que presuntamente penetró a robar y luego se acostó a dormir. Se dice que el hecho ocurrió en el municipio Tamayo de la provincia de Bahorupco. Ah, fue aquí. Claro, fue aquí. Sí, en el video se observa al hombre acostado y arropado en la cama y se escucha que la mujer le exige que le explique qué hace en la casa y le advierte que miembros de la Policía Nacional se encuentran en el lugar. Se levanta la sábana porque él se arropó y todo, con todo y sábana como en esa casa. Y se nota, se nota que el intruso está totalmente desnudo ante las preguntas de la señora. La reacción del supuesto, del presunto ladrón es acurrucarse más en el lecho y le contesta Estoy preso, doña. Y ya, ¿qué vamos a hacer? La señora vuelve y le reclama, mira el desorden que hay aquí, cómo tú entraste aquí y quién eres tú. Cómo tú entraste aquí y mira el desastre que hiciste aquí. La policía te espera ahí afuera. La dueña le dijo, de verdad que una locura. No, pero esto es increíble. Él estaba tal vez bajo los efectos de alguna sustancia porque no creo que un ladrón que vaya a robarse vaya a quedar en la cama de... De alguien durmiendo. De alguien durmiendo. No, exacto. No tiene sentido. Según entró borracho. Y también, ¿no te parece como un poco extraño que la dueña de la casa esté grabando? Tiene que grabar porque... Todo se graba ya, eso es lo primero que la gente hace. Sí, para tener evidencia y subirle a las redes. Ok. Bueno, para mí que él se comió un lemip. Señores, hasta aquí, hasta aquí el colmado de la noticia. Por ahí venimos a jugar en cine con el panda. Vamos a ver quién ganará. Ay, pero no te pongas así, caro. Mira, es una película animada. La chica tiene el pelo muy largo. Rapunzel. No, es Tango, en Tango. Y ella... Ahora, ¿cómo se llama? Yo sé cómo se llama la película. ¿Cómo se llama ella? Bueno, yo no sé cómo ella se llama. Yo sé que se ve la película Tango. Rapunzel.